Muy buenas chavales, soy Karma y os vengo a presentar otro vídeo para el canal de Streamloods. En el vídeo de hoy quiero hablaros de los emblemas de fidelidad de Twitch, como que Twitch ahora con los afiliados se ha portado mucho mejor y os han añadido más emoticonos y más emblemas de afiliado. Como bien sabéis, la única putada, perdón por decir palabrotas, es que a los afiliados de Twitch lo único que no tenéis y es lo más importante, lo que más necesitáis, es las calidades desbloqueadas, que por desgracia pues no la vais a tener porque si no Twitch petaría con tanto afiliado conectándose a la vez y los servidores de Twitch harían ¡pum! Entonces hoy nos vamos a centrar en los emblemas de calidad, no, los emblemas de fidelidad y en pues básicamente las funcionalidades nuevas que les han añadido. Como podéis observar aquí de pantalla maravillosa, todo es organizada y tal, vemos los emblemas de fidelidad. ¿Y cómo accedemos a esto en nuestro panel de Twitch? Bueno, pues nos vamos a nuestro nombre, panel de control y abajo del todo tenéis la opción de socio o afiliado o lo que seáis y aquí le dais a emblema de fidelidad y tenéis los emblemas de fidelidad. Y os preguntaréis, ¿Karma qué es un emblema de fidelidad? Pues un emblema de fidelidad es básicamente si está alguien suscrito a tu canal de Twitch va a tener un emblema a la izquierda de su nombre que va a aparecer ahí el icono que tú le quieras poner tanto de base como de tres meses, como de seis meses, un año y los demás. Si sois afiliados solo le podéis poner hasta un año, es decir, tenéis cuatro emoticonos de fidelidad desbloqueados, los que seáis partners, ya lo sabréis supongo, pero los que quieran optar a ser partner tienen 11. O sea, tienen un año, dos años, tres años, cuatro años, cinco, seis, siete y ocho emblemas que no creo que nadie lleve suscrito ocho años a tu canal cada mes porque eso es una locura, la verdad. Ponéis en vuestro canal o en cualquier canal un emoticono, o sea, un emoticono o un texto vais a ver que delante del nombre, aparte de que yo soy el emisor y estoy probando en mi canal, tenéis en la suscripción que es el emblema. Yo, por ejemplo, tengo la del un año, pues es un perezoso con unas gafas, como podéis observar aquí, la de un año es un perezoso con unas gafas. La base es un perezoso normal, la de tres meses son con corazones en los ojos, la de... Bueno, lo que queréis poner como si vuestro emblema del canal y vuestra marca, que ya hicimos un vídeo de esto, es un hacha de colores o una placa de colores o un cuchillo de colores, lo que sea, podéis poner lo que queráis. Eso sí, que se adapte a las, como podéis observar aquí, opciones o los píxeles que te pide Twitch. Tienes que hacer uno de 18x18, uno de 36x36 y uno de 72x72. Y podéis seleccionar cada uno de ellos y ponerlos ahí a tope. Yo, por ejemplo, tengo puesto hasta dos años, aunque debería de empezar a hacerle tres, la verdad. Pero ya podéis ver que aquí, pues ahí podéis poner lo que queráis. Y abajo, como podéis observar, tenéis las directrices que os redirigirá a la página de la normativa de Twitch, donde os ponen todas las directrices que tenéis que seguir, tanto como, por ejemplo, que el emoticono no se parezca a un emoticono global o que, o sea, que el emoticono, por favor, no haya ningún problema. Como podéis ver, la página está caída, por lo tanto, no vais a poder, no vamos a poder verla, pero tranquilos, os lo digo yo así muy resumido en base. No podéis hacer un emoticono que sea adaptado a alguna marca, no podéis poner que sea una sola letra, es decir, un emoticono no puede ser una Y o no puede ser una O, para poner un OUO, ¿vale? Tenéis que hacer una serie de tres letras y hay algunas directrices más que, bueno, vosotros cuando configuréis el emblema lo subiréis y Twitch os lo aceptará o no os lo aceptará. Y Karma, ¿qué pasa si no lo quiero hacer? Pues no pasa nada, puedes quedarte con el emblema de suscriptor normal, que es una estrellita con un fondo púrpura, un fondo morado, no hay problema por eso, puedes ponerlo o no puedes ponerlo, pero la verdad yo os lo aconsejo, ¿por qué? Porque es una forma de marca o de fidelidad, si la gente que viene nueva entra a tu canal y ve que la gente tiene unos iconitos aparte ahí diferentes a los suyos, lo ve y le gusta, pues puede suscribirse, o si la gente ve que está intentando conseguir, por ejemplo, el cuchillo de oro o la placa de oro, pues la placa de oro es a los nueve meses suscrito, pues esa gente se resuscribirá hasta conseguir esa placa. A modo de fidelidad, a modo de objetivo y a modo de que pues obviamente le des a tu gente que te paga ahí todos los meses o te quiera apoyar económicamente una forma de feedback o una especie de respuesta ahí en cuanto a pues agradecimientos, ¿no? Y la verdad es que mola un montón porque puedes poner lo que quieras. Nada más chicos, un vídeo fácil, explicativo, dónde tenéis los emblemas, para qué sirven, yo la verdad es que os los recomiendo un montón y no os lo digo de broma, os lo digo de verdad. ¡Hacedlo, venga ahí, poneros ahí, hombre! Y nada más chicos, lo dicho, yo como siempre me despido, si tenéis cualquier duda o idea la podéis dejar en la caja de los comentarios y nada, yo soy Karma y esto es Estiriblox. ¡Chao!